Un hongo ampliamente distribuido por las regiones subtropicales y templadas del mundo es el parasol de esporas verdes, también conocido como falso parasol, lepiotas de esporas verdes o vomitador. Crece sobre el suelo, gregarios, en ocasiones formando el anillo de hadas, en suelos ricos, donde hay pastos, sobre veredas, jardines, praderas y campos ganaderos. Se caracteriza por poseer el pilio o sombrero de gran tamaño, entre los 8 y 30 centímetros de diámetro, de color blanquecino con escamas parduzcas. Cuando esté madura es aplanado, tendiendo a ser cóncavo. Las láminas son libres y blancas, volviéndose oscuras en la madurez, con tonos verdosos bien definidos. El pie mide entre 5 y 30 centímetros de altura, con un ancho que varía entre 1 centímetro y 1 centímetro y medio, de superficie lisa y de color blanquecino, fácilmente separable del pilio. Posee un anillo súper o móvil, doble, membranoso, de margen grueso, blanco por arriba y fuliginoso por abajo. Su aroma es levemente farinoso. Su sabor es amargo y recuerda al de las almendras. Es una especie venenosa. La ingesta de este hongo provoca síndrome gastrointestinal de latencia corta, causando náuseas, vómitos y diarrea. No es mortal. En caso de haberse consumido el hongo y tener síntomas, se aconseja ir rápidamente al hospital más cercano. Comúnmente se los confunde con coprinus comatus, que es comestible. Música Gracias por ver el video.